El ideólogo de Podemos ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la responsable de las muertes en residencias, aunque Iglesias asumió el cargo en 2020, Juan Carlos Monedero está sacando a relucir su repertorio más clásico de ataques políticos de la extrema izquierda contra el Partido Popular y Vox. Y estas últimas horas ha sido Ayuso la que ha recibido buena parte de los ataques de la formación morada. En primer lugar, porque la izquierda en bloc que acusó a la Comunidad de Madrid de no haberle salvado la vida a un bebé que murió en un hospital regional. Sin embargo, luego se descubrió que el pequeño llegó y ha muerto a los servicios hospitalarios. Pero ahora, es Monedero el que personalmente ha atacado a Ayuso desde sus redes sociales acusándole de ser enemiga de los ancianos. En referencia a los fallecidos que vivían en una residencia de titularidad pública en la Comunidad de Madrid, pues entre Ayuso, hermana de su hermano, enemiga de los ancianos en las residencias, enemiga de la atención primaria, del transporte público y de la vivienda digna. Y Alejandra Jacinto, una mujer que tiene como grandera a la gente, quien duda, ha espetado el profesor de la Complutense. Una estrategia política de ataque y derribo hacia el adversario que choca en la materia de gestión sociosanitaria. Ya que fue Pablo Iglesias en el año 2020 cuando accedió a gestionar las residencias con el mando único en lo peor de la pandemia del coronavirus. Una gestión que se habría desarrollado desde Podemos, en concreto desde el misterio de asuntos sociales. Pero muchos tuiteros avispados le han recordado a Monedero que los madrileños, en lo que se refiere a votar, no han dudado como él dice, sino que han tenido claro su voto dándole un respaldo mayoritario a Isabel Díaz Ayuso, este ha cruzado todos los límites, así le va en las urnas, decía uno. Hombre en mayo los madrileños dudaron poco, puesto que Ayuso arrasó con toda la izquierda sobre todo con la de los Podemonger, decía otro de ellos.